¡Arriba de Amado! ¡Epa! ¡Ey! 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 ¡Al fondo! ¡Al fondo! ¡Epa! Por siempre y para siempre los reyes de la Columbia El grupo de Ica Con cariño Para Andín Purito, Perú Para Doris Cruz ¡Vamos Charito Grande! ¡Epa! Dime si me quieres tú Así como te quiero yo Dime si tú volverás Con todo mi corazón ¡Vamos Charito Grande! ¡Arriba de Amado! ¡Arriba de Amado! ¡Venga! Con cariño Para Janina Y Purfrero ¡Ahí! Para Sebas Producciones ¡Con cariño! ¡Se lo dice el grupo de Ica! ¡Para Doris! ¡Para Doris Cruz! ¡Ahí! El grupo de Ica Dime si me quieres tú Así como te quiero yo Dime si tú volverás Pronto a mi corazón Sojando yo una florcita Voy por el camino Para ver si me quieres tú Sojando yo una florcita Voy por el camino Para ver si me quieres tú La florcita me dice que sí La florcita me dice que no Mientras llega su final Sufra y llora mi corazón La florcita me dice que sí La florcita me dice que no Mientras llega su final Mientras llega su final Sufra y llora mi corazón Y arriba chicos ¡Arriba las manos! Homes y mujeres Hombres y mujeres con las manos arriba Que suene, que suene, que suene, que suene Que suene, que suene, que suene, que suene Con un sabor que te olvides Y como les quedo el ojo Para que nunca te olvides Perú Epa, es el grupo del TAR Los reyes de la cumbia Los verdaderos reyes de las bailantas argentinas Ya están aquí en el Perú para alegrar su corazón Para Charito Grande Con cariño Y el swing del grupo Nesta Dime si me quieres tú Así como te quiero yo Dime si tú volverás pronto a mi corazón Tocando yo una florcita voy por el camino para ver si me quieres tú Tocando yo una florcita voy por el camino para ver si me quieres tú La florcita me dice que si, la florcita me dice que no Mientras llega a su final, sufre llora mi corazón La florcita me dice que sí, la florcita me dice que no Mientras llega a su final, sufre llora mi corazón Y que viva la cumbia peruana Por siempre y para siempre Con los reyes de la cumbia lenta Internacional Júdito Perú ¡Gracias por la hemorragia de aplausos! ¡Gracias por la humildad! 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 ¡Gracias por la humildad!